¡Holi! Bueno, dije que tenía que grabar vídeos nuevos, que no sabía cómo iría, pues bueno, ya habéis visto el resultado. Dos semanas sin vídeo. Tengo... tengo excusa o tengo motivos. El primero es que me fui a casa de mi madre, entonces aunque me daba tiempo a grabar algo, como no tengo portátil, no podía editarlo. Entonces pues preferí no agobiarme y tal y dejar... ya puse una notificación por algunos sitios de que no iba a haber vídeo. Y el segundo motivo que ha sido esta semana es que he empezado a estudiar unas oposiciones y aquí estoy intentando organizarme un poco la vida, horarios y todo para que me dé tiempo a hacer todo, porque también ya os lo he dicho que quiero volver a hacer directos en Twitch y pues intentar organizarme todo es un poco locurón. Bueno, la segunda cosa que quiero comentaros es que probablemente pues veáis el vídeo un poco raro, diferente a los anteriores, es que he tenido un problemilla con la cámara. No encuentro la tarjeta de memoria y sí, solo tengo una. Así que antes de perder el tiempo y el rato que tengo para grabar, he preferido pues coger el móvil, grabar con la frontal del móvil, que tampoco... espero que tampoco se vea tan mal. Lo estoy mirando yo ahora y no creo que se vea tan mal. Pues igual tenéis unos cuantos vídeos con este sistema hasta que o compro una tarjeta o encuentro la otra. No sé qué ha pasado, no sé si ha desaparecido, si me la han perdido los gatos, donde suele estar no está. Y la tercera cosita, bueno, lo estáis viendo aquí un poco de refilón, ya os lo enseñaré bien, es que pues eso, esta semana pasada me hice un tatu nuevo. Llevo como tres minutos grabando el vídeo y no he dicho nada de qué va el vídeo de hoy. Pero bueno, como estáis viendo aquí, ya hice, tengo un par de vídeos de qué llevo en mi bolso, creo que uno de qué llevo en mi bolso y otro que llevo en una de mis bolsas cuando voy a las quedadas. Pero bueno, parece que vuelve a estar de moda, creo que Vogue ha vuelto a ponerlo de moda. Estoy muy cotilla, son un tipo de vídeo que a mí me gusta ver, ver qué lleva la gente, ver qué necesita, qué utiliza y todo esto. Y espero que a vosotros también os molen. Y nada, pues como hace poquito que me he cambiado de bolso, este es el que llevo ahora, pues voy a enseñaros así qué es lo que llevo. Os enseño mi súper bolsito monada nueva, que ya lo llevo unos mesecitos, bueno, unos mesecitos, creo que lo llevaré como mucho dos. Es este, es una mochila, es súper bonita, tiene dibujos de planetas y es en tonos rosas y azules en degradado. Luego lleva aquí un lazo, el lazo este da mucho por culo porque se deshace cada dos por tres, lleva aquí. Bueno, pues os explico, esta mochila es de Shein, os dejaré el enlace bajo en la cajita de información y bueno, voy a enseñaros un poco la mochila en general y luego lo que llevo. Bueno, pues como ya os he enseñado, es una mochila que tiene, me gustan las que llevan las tiras estas acolchadas porque siento que las de tiras solo de, pues como esto, de cinta, se me clava en el hombro y me agobia mucho. Lo malo, que en verano da mucho calor. Aquí detrás lleva un bolsillo, lleva las tiritas estas aquí delante para decoración, aquí lleva un agujerito y aquí tiene otro bolsillo y luego tiene un bolsillo aquí al ladito, otro aquí y por el interior, ahora os enseñaré, tiene más bolsillos. Voy a ir de fuera hacia adentro para enseñaros lo que llevo. También os lo enseño con el de delante, todas las cremalleras llevan esta especie de llaverito y luego aquí al costado tiene para poner un llavero con una cadenita que hace más de decoración y tal. Yo además le he puesto este llavero, que también este sí, os dejaré el enlace. Y nada, los bolsillitos de al lado, lo que llevo así, tal cual, es que no he metido cosas nuevas de estar tal cual de como lucé ayer. Un pañuelo usado. Ya os he dicho, natural, natural, un paquete de pañuelos y no sé si aquí llevo algo más. Pues sí, otro pañuelo usado. Porque ¿sabéis qué pasa? Soy como un perrito, cuando sale a la calle, empiezo a moquearme la nariz. ¿Por qué? No lo sé. ¿Me da el aire de la calle? Moqueo. Da igual que sea invierno, da igual que sea verano, tal. Por este lado llevo un... ¡Uh! Ya os he dicho que no he mirado ni lo que llevo. Una piruleta de beta saber de cuándo. Esto va directamente a la basura. Una de toallitas limpiadoras, que probablemente ya esté seco y también vaya a la basura, porque con las gafas me molesta mucho que se manche. Y un bote de gel hidroalcohólico. Este es de la marca 100, de LITTLE. Y era, pues eso, una edición de Navidad. En realidad lo compré porque es más grande que los botecitos normales y porque me gusta llevar un bote de estos en cada bolso y no tener que andar cambiando. Y este es Vainilla Dream. ¿Vale? El... ya me he cargado el tapón por aquí de algún golpe. Tiene para colgarlo aquí detrás. Es normal, yo lo llevo en la parte trasera, pego tirón y uso el gel. Pero este es muy grande, me molesta un poco. Y como tiene el bolsillito hasta aquí, todo aquí mucho más cómodo. Bueno, eso es por los bolsillos de aquí a los lados. Voy a guardar esto también. Lo pañuelo de mocos, no. En el trasero, que ya os digo, es súper grande, llevo esto. Ahora mismo aprovecho. Y lo que suelo llevar son, pues, las llaves. Que llevo este llavero. Y ya lo llevo ya bastantes años. No me acuerdo la cantidad de años, pero me lo regalaron en un salón del manga. Y lo llevo siempre. Y luego llevo mis llaves, pero, por ejemplo, una de ellas con este cubre llaves de mi pequeño pony, que lo quiero cambiar. Y esta con un cubre llaves de Uromi. Que el otro, el de mi pequeño pony, lo quiero cambiar por uno de este rollo. Aunque no estoy muy convencida con este, porque no se engancha la llave al llavero. Va como suelta. No se puede salir por aquí, pero sí que se mete hacia adentro y me toca cada vez que tengo que abrir la puerta pegar tirón y sacar la llave. Ah, bueno. Y llevo también un USB chiquitín, porque, bueno, por si acaso. Y luego llevo esto. Que, pues, quiero hacerme un llavero y no sé muy bien cómo llevarlo y tal, pero para no tener que hacer tarjetas, porque luego se me quedan enseguida desactualizadas, etc y tal, he decidido hacerme un código QR. Y entonces cuando vaya a salones o vaya a cualquier lado y alguien me pregunte por el canal, las redes sociales, cualquier mierda, pues simplemente que escanee. le llevará a mi página de Linktree y ahí tiene los enlaces. Que también en la cajita de información tenéis mi enlace al Linktree y así podéis seguirme en Instagram, en TikTok, en Twitch y todo esto. Y bueno, este me lo hice yo. Me lo he plastificado. Quería hacerme un llavero como tal chulo, pero me puede el ansia y de momento, pues, llevo esto. A ver si de aquí al Dolly Day, o sea, de aquí a septiembre, me da tiempo a hacerme un llavero decente y si no, pues, llevaré esto. Lo único que pasa de este bolsillo es que yo suelo descolgarme la mochila de este brazo y me viene muy mal para abrir y cerrar esta cremallera. Por eso siempre la llevo como abierta, total, como da en la espalda, mientras yo la lleve puesta a la mochila, aquí no pueden acceder a este bolsillo. A ver, en el bolsillo delantero, que es el que, pues, quito los lazos, que es el que llevo aquí del llavero y tal, también deciros que la cadena esta se puede quitar, lleva dos argolines, tiene dos mil decitas de estas que si os molesta, la podéis quitar. A mí es que me parece un detalle chulo. Y nada, llevo, ya os he dicho, es el bolso que llevo, llevo una mochila así un poco más o menos grande por cierto motivo, y ahora lo veréis. Bueno, con todo lo de los problemas de corazón que os conté y tal, tengo que ir pendiente siempre de cómo me encuentro yo de salud, de cómo estoy y las pulsaciones y todo esto. Entonces llevo mi pulsómetro en negro. Pues eso, vale, entonces pues le pretas y por aquí te sale, no sé si se verá, este sale los datos. Es algo que tengo que llevar encima, hay que asumirlo, pues bueno, pues ya está, al menos es pequeñito, no ocupa mucho. Y lo tengo en el bolsillo delantero pues por no tener que andar cuando me note mal o me note que me molesta, escarbando por toda la mochila, tenerlo más a mano. Lo segundo que llevo es un cacharrete de Sumiko Gurashi y llevo las mascarillas higiénicas, que son ahora mismo las que más estoy usando, porque yo es verdad que dije que quería seguir usando las mascarillas, a pesar de que ya no sean obligatorias ni en el interior ni en el exterior. Pero bueno, lo del corazón y en Valencia con la humedad y el calor me es muy difícil y me agobia mucho y todo empieza en un círculo vicioso que me agobio, que me falta el aire, me falta el aire, me sube las pulsaciones y vale, entonces las que suelo llevar por si veo algún sitio que está muy lleno de gente, entro a alguna farmacia, algún sitio médico y tal, por si acaso, las que llevo más a mano son estas. Y ahora os las enseñaré porque una es como es y si la fundas Moniz, pues las mascarillas también. A ver, son mascarillas todas nuevas, pero mis mascarillas son todas con degradandos y dibujos así chulos. Y esto me parece muy práctico, me lo dio mi amiga Andrea y nada, simplemente doblas aquí las mascarillas, enganchas aquí las gumas y se te salen, bueno, y las enganchas aquí. Y la verdad es que, pues eso, me parece muy práctico, muy cómodo y para llevarlas a mano. Luego lo último que llevo es esto, que es, pues lo mismo que antes, mi cajita para pastillas, pero bueno, pues ya que puedo, quería una cajita kawaii mona. Entonces, pues nada, llevo aquí las pastillas, caben bastante, las llevo con el blister, por si, llamadme drama, si exagerad, si pasara algo y yo no me las pudiera tomar, si tuviera que decirle a alguien, oye, sácame tal, no me encuentro bien, dame tal, pues que pueda leer en la parte trasera que pastilla es, encontrarla y dame. Señora hipocondriaca exagerada, sí soy, me parece súper mona. Vale, y ahora voy al bolsillo más grande, voy a enseñaros primero por dentro, vale, bueno, a ver si se puede, es que esta no es, vale, por dentro es tal que así, vale, tiene un bolsillo grande y dos pequeños, o sea, tienes el bolsillo general, luego una división aquí y dos bolsillitos aquí, y ahora os voy a enseñar lo que llevo. En el general, llevo ahora mismo, la cartera, no sé la anterior cartera de los vídeos cuál fue, pero bueno, pues, esta llevo aquí mis tarjetas y mis cosas, que pues evidentemente voy a taparlo, aquí llevo el money y tickets, pues, de comercios y cosas así, que cada poco tengo que limpiar, luego por aquí hay más espacio para tarjetitas y poco más. Me gusta mucho, es de pesadilla antes de Navidad, pero es así como muy discretita y tiene aquí la chapita, como se diga esto, y me gusta mucho y la verdad es que ya la tengo un tiempito, bueno, empieza a pelarse un poquito por ahí, pero aguanta bastante bien y estoy bastante contenta con ella. Pues bueno, vamos a pasar a los bolsillitos pequeños, a los bolsillitos pequeños, en el bolsillo pequeño ahora mismo llevo una pinza para el pelo, que además es súper mona, es en forma de gatete, esta la compré en un bazar, verano, no quiero andar con gomas del pelo porque me lo marcan, tampoco es que tenga mucho pelo, pues, pinzita y arreando. Es de metal, agarra bastante, está durita, para abrir, vale, hay que ser fuerza para abrirla, pero me resulta muy cómoda y que no quería llevar la típica de plástico de señora que vemos en todos los pasares, todos los años, tampoco que quería dejarme 5 euros en una pinza, mierda, vale, están ahora de moda y las han subido un montón de precios y es como, estamos locos, ¿qué más llevo por aquí? Llevo mis, voy a dejar la bolsa aquí porque si no se me va a caer, llevo mis auriculares, en esta cajita y bueno, pues, llevo mis airpods, no air, no pots, no air, marca su padre la guitarrita, whatever, a mí el típico del pin anillo y el trocito este para abajo no me va bien, se me resbala, se me cae y al final acaba siendo súper incómodo, entonces lo que mejor me va es este estilo que lleva el cosito para enganchar detrás de la oreja, estos los compré en Aliexpress, van muy bien, de momento me han durado un montón de horas, hay que decir que bueno, yo sé que no son mega duraderos, vale, porque ya la tapita es un poco endeble, la tapita está un poco ahí, mírame, no me toques, pero ellos cargan muy bien, han aguantado varias caídas, o sea, están muy bien y bueno, yo estoy bastante contenta con ellos, me funcionan muy bien, la calidad del sonido yo no soy una experta, pero para mí van bien, así que tampoco le pido mucho más. En el bolsillo este creo que ya no hay nada, en el de al lado, a ver si lo puedo coger, vale, lo saco todo y ahora os voy enseñando, creo que, sí, vale, pues llevo una pulsera de amatista, sí, llevo una pulsera de amatista porque manías tiene cada una y bueno, me gusta la amatista, ahí mis vibes, witchy, tal, que me protege, la compré y para no llevarla en el brazo y que me moleste la llevo en el bolso así, siempre la llevo encima cuando salgo de casa, son pues manías y rituales pues como llevar los anillos de plata que llevo y tal, ya os digo, llevo lo que llevo, 100% real, no fake, yo ahí no he metido nada para hacerme la wine y no, en lo que llevo, vale, llevo una bruma facial de protección 50 de la marca de Garnier, de Garnier, no, de Garnier y la verdad es que me encanta, estoy súper contenta con ella, la estoy usando un montón este verano, yo siento que sí que protege cuando me la he puesto no me he quemado ni nada, solo uso para los tattoos y lo uso para la cara, o sea, estoy muy contenta, lo que pasa es que ya se me está acabando y voy a tener que cambiarlo, luego tengo esto, uy, pensé que llevaba el otro, este está nuevo sin usar, que es un stick fotoprotector también, de 50, de Aven, ahí pensaba que era Disney cuando lo compré, bueno, es para zonas sensibles y tal, y me gusta llevar este tipo de sticks, llevaba o llevo, no sé si estará por el resto de la mochila, uno de Mercadona que iba súper bien y el año pasado lo retiraron, aún me queda uno que estoy acabando de gastar, pero vamos, va divino, para los tattoos, para ponértelo antes de salir, para renovar o incluso a veces para la cara, haces así, te renuevas en la cara si no llevas maquillaje y no tienes el spray, este tipo de tal, me va súper bien y luego pues llevo el típico pues cacharrete para la boca, el aliento y tal, del primar que tampoco tiene mucho misterio, eso por este bolsillo sep, no llevo más y ahora vamos al bolsillo grande de aquí que es el que más cositas tiene, a ver, voy a ir sacando, pues, ¿por qué llevo esto? lo metería en la mochila en algún momento y no va a salir, dos toallitas de higiene íntima de Mercadona, bueno, cuando vas a los baños ya sabes, igual que con las, esto de, los pañuelos de papel, no sabes lo que te vas a encontrar así que nunca viene de más llevar un par de estas que más llevo, a ver, mirad, este es el de otros tics que os decía que es el de Mercadona pero ya no lo venden, también protección 50, entonces tengo este para sustituirlo, que más llevo, aquí, ya habéis visto antes una de mis cacharretes de mascarillas, ¿soy exagerada? sí soy, ¿que soy exagerada pero me ha venido bien? sí también, porque luego hay veces que o mi pareja cuando vamos a algún lado se le olvida o se me rompen las tiritas o le falta alguien o se cae al suelo, entonces aquí llevo una mascarilla en esta cajita tan cuqui con purpurinas que me regaló mi amiga Andrea, llevo una mascarilla de tela, de, con tela FFP2 y una FFP2 pero de estas rollo coreanas, ¿llevo una? sí, pues eso, llevo como las que más cubren aquí por si acaso y las más ligeritas fuera, esta de tela la compré en Tiger, pues eso, hará un año o algo, tengo varias más, esta me gusta porque tiene para ajustar para los oídos tienes estas e incluso tenías de estas que tienen una tira que pasa por detrás de la cabeza al gusto pero a mí se me hace más cómoda y nada, las tengo aquí por lo que he dicho que a veces vamos a sitios, a alguien se le olvida la mascarilla y nunca está de más conforme se me acaban o las uso o se las doy a alguien pues las repongo entonces sé que llevo fuera las higiénicas y dentro estas por si acaso ella, previsora, yo me quejaba de mi madre que le pesa el bolso mil y al final acabo pareciendo a mi madre bueno, llevo aquí mi funda esta es de Alejo la fundita y llevo no llevo las que debería llevar pero se me han olvidado en el coche llevo las gafas de sol estas son las que deberían estar en el coche pues veis ahí mi cámara mi reflejo de cosas estas son las que deberían estar en el coche me las cambié porque hacía mucho sol y estas me cubrían más y he pasado una época de dolores de cabeza bastante chungos y la luz me molestaba un montón y se me olvidó volver a poner estas en el coche y sacar las que debo de usar para aquí normalmente y llevarlas las que llevo normalmente son también de pasta en una pasta verdecita y tal y el cristal es de este que se oscurece o se aclara según estés en interior o en exterior porque me da mucha rabia cuando llevo las gafas de sol tener que andar quita pon quita pon ponte las de vista ponte la cuando entras y sales de los sitios entonces llevo esas cuando voy a comprar hacer recado a TV y así no tengo que andar cambiando cada dos por tres no os he dicho las gafas son de firmo a ver si se ve aquí el nombrecito yo estoy súper contenta con la tienda ya he comprado dos veces y a ver si ahorro un poquito y me compro unas gafas de vista que hay una montura que me gusta mucho llevo una bolsita de pues una bolsa de tela para compra de estas plegables está plegada de cualquier forma además esta es de pollo planes ella y el glamour vale ya os digo pero esta me resulta muy cómodo al ser plegable bueno luego la plego me resulta muy cómoda al ser plegable me costó un euro cuando la hacía falta y nada le hago un buñequito la ato porque lleva aquí para pues eso misterio vale te haces un moñete lo enrollas lo atas y va súper bien no me acaba de convencer porque no es de las tiras estas a mi me gusta de tira larga que pueda colgar al hombro pero no puede tenerlo todo por un euro así que pues bueno está bien cuando vayas a comprar o algo pues llevar una siempre para no gastar tanta bolsa de plástico otro paquete de pañuelos y mi bolso ya está vacío ya no llevo nada más como veis tampoco llevo tanta cosa llevo más para el día a día así que pues tengo que llevar las pastillas no sé qué entonces me es más cómodo llevar una mochila por eso tengo un par de bolsos más chiquitines para algún momento determinado pero lo que pasa es que tengo que hacer tetris para la cartera el medidor las pastillas las tengo que llevar sí o sí más el móvil más las llaves entonces en los bolsos pequeñitos pues no acaba de caber todo este es el vídeo de hoy espero que os haya molado perdonadme que no sea too much fancy todo y tal pero mochila es muy cuqui os dejo los enlaces en la cajita de información y nos vemos en el próximo vídeo besito chao 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 chau chao chao